Bueno, yo fundamentalmente la valoración la voy a hacer mañana, cuando veamos esa reunión de la mesa sectorial en donde están todas las organizaciones sindicales con las que yo me reuní la semana pasada, como sabéis, y en donde había distintas cuestiones. Bueno, lo que hemos sabido esta mañana, hace tan solo un momento, es que había ese principio de acuerdo con una de ellas, pero creo que mañana será el momento, y espero que así sea, de que la consejera ponga encima de la mesa con qué recursos adicionales se cuenta, es decir, personal de enfermería, médicos, sobre todo porque el sistema necesita una inyección de personal, si no, no vamos a poder conseguir el otro elemento básico para estas organizaciones sindicales, que era reducir el número de pacientes por facultativo, y porque la atención primaria en este momento, yo creo que todo el mundo está de acuerdo en que necesita más recursos económicos, y también incentivos desde el punto de vista salarial para ese personal sanitario. Entonces, yo creo que, bueno, como siempre decimos, lo que queremos es que haya un acuerdo, porque lo que queremos es que funcione mejor la atención primaria, que en este momento está en una situación muy delicada. Mañana es el día clave, vamos a ver si es posible, efectivamente, que la consejera del Gobierno andaluz lleve los deberes hechos y ponga una propuesta sólida encima de la mesa. Si alcanza el acuerdo de las organizaciones sindicales en su conjunto, evidentemente nosotros lo vamos a saludar, porque lo que necesitamos es que aquellas personas que se dirigen a su centro de salud vean que la prestación del servicio la tienen garantizada en condiciones lógicas, dignas y de calidad. Así que vamos a esperar a mañana, y mañana espero que la apuesta de la Junta de Andalucía sea sólida y que el acuerdo se produzca. Nadie quiere huelgas o mermas en el servicio, lo que queremos son acuerdos y más recursos. Esperemos que mañana pueda darse esa situación. Gracias. Gracias.